El boxeo es una lección de vida. Que consiste en separar el cuerpo de la mente. Mientras está recibiendo golpes y golpes y más golpes, tienes que tener la cabeza fría para escoger el siguiente movimiento. Mientras preparas tu cuerpo para el siguiente gancho, debes pensar en cuál es tu siguiente movimiento. ¿O estás caos? ¡Repetición, repetición, repetición! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! En eso consiste, ¿no? Lo que a otros no les cuesta nada, para nosotros es un esfuerzo constante. Derribando muros a diario. La lucha. No sólo cuando te subes al ring. La lucha es constante. A diario. Cada minuto. Cada segundo es una lucha. No puedes bajar la cabeza nunca. porque tu adversario es implacable. Odio despertarme por las mañanas con esa sensación de debilidad. Odio todo el dolor que siento en cada ínfima parte de mi cuerpo. Odio que por culpa de esto, mi familia, mis hijos, tengan que estar preocupados. ¡Vamos, Victoria! Odio cada segundo que paso aquí dentro. Hombre, bien. Fuerte, ¿eh? Odio no poder hacer planes de futuro. Pero sobre todo, odio no poder odiarlo. Porque para sentirte viva, tienes que luchar. Tu miras, tu miras. EstamosHHHHH